¡Hola a todos! Mi nombre es Micaela Rivera y soy la fundadora de Miqueduca. El día de hoy hablaremos del padre de la arqueología peruana, el brillante Julio César Tello. Miqueduca, el arte desde la perspectiva de los niños. ¡Tarararán! ¡Bien! Hace muchos años, un 11 de abril del año 1880, en Guaruchirí, un niño muy curioso y preparado para cambiar la forma de ver el Perú, nació. Sus padres se llamaban Julián Tello García y María Asunción Rojas el Tres. Su familia era extensa. En total eran 12 hermanos. ¿12 hermanos? Yo solo tengo a mi hermanito Paco. Puede que suene un número inmenso, pero en esos tiempos era normal que las familias sean muy grandes. Por cierto, Maka, ¿viste a Paco? No lo encuentro y lo llevo buscando todo el día. ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Paco! ¡Paco! ¿Está ahí? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es técnica! Y como vi que en el episodio anterior, Maka se vistó como Chabuquita, yo decidí venir vestido de Julio César Tello. ¡Qué hermanos más ingeniosos! Bueno, continuemos con la historia. En Guaruchiri, los padres de Julio César Tello le enseñaron a hablar quechua de manera fluida y lo apodaron Charuco, que significa en español valiente. En el año 1893, los padres de Julio César Tello decidieron que él debía viajar solo a Lima para que pudiera continuar sus estudios de secundaria y tener así un futuro mejor. En una entrevista con el famoso periodista Alfonso Tealdo Simi en el año 1942, Tello contó que su tía tenía que solo por la educación se alcanzaba la felicidad. Él recuerda que salió sobre una mulita y en el zaguán de la calle de su tío Belisario, él le dijo a su padre. Vamos a tomar esta copita por el porvenir de Julio, para que algún día, educándose, haga bien a su pueblo y a su país. Él estudió en dos colegios a lo largo de su secundaria. Primero, en el plantel Pero a la parte, y luego en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Siempre fue un alumno muy responsable. Años después, en el año 1900, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí, conoció al hijo del famoso escritor peruano, Ricardo Palma, quien le presentó a su padre. Palma y Tello rápidamente se volvieron buenos amigos. Tal es así, que cuando Ricardo Palma era director de la Biblioteca Nacional de Perú, le propuso a Tello trabajar como conservador. Fue en este trabajo donde, mientras curiosaba la página de los libros, se acercó al mundo prehispánico y quedó enamorado de la arqueología e historia peruana. En el año 1906, Tello ofreció su primera conferencia. Esta trataba sobre los clanes prehistóricos de Yoyos. Dos años después, en el año 1908, obtuvo su bachillerato de medicina con la tesis La Antigüedad de la Sífilis en el Perú, la cual fue afamada por el jurado. Al año siguiente, ya siendo médico cirujano, ganó una beca por el primer gobierno del expresidente, Augusto B.L. Guía, la cual le daba la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y estudiar un posgrado en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde fue un alumno de maravillosos científicos como Alex Rodyshka y Franz Boas, obteniendo una maestría en Antropología en el año 1911. Convirtiéndose así en el primer peruano en conseguir este grado académico en Harvard. Luego de este maravilloso acontecimiento, se especializó en ciudades como Berlín, París y Londres. Y finalmente, luego de cinco años estudiando por todo el mundo, Tello retornó al Perú. Y gracias a sus amplios conocimientos, obtuvo el cargo de jefe de sección de arqueología del Museo Nacional, donde impulsó la idea, los museos tienen que ser lugares de convocatoria para el gran público, y no solo para los entendidos. En el año 1917, Tello fue elegido diputado por la provincia de Guarechirí, posición que ocupó por más de diez años. Siempre luchando por la defensa del patrimonio histórico y arqueológico nacional, aunque su labor política era muy ardua, hizo muchas cosas durante ese tiempo. En el año 1918, Julio César Tello obtuvo un doctorado en ciencias, gracias a la tesis, el uso de las cabezas humanas artificialmente unificadas y su representación en el activo Perú. Y al año siguiente, fue catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también fundó el Museo de Arqueología y Antropología de esa universidad. En el año 1919, en una expedición patrocinada por don Javier Prado, Tello hizo un descubrimiento que revolucionaría lo que hasta ese entonces se conocía en la historia del Perú. Tello descubrió la cultura chaví. ¡Guau! Pero Mica, ¿cómo lo hizo? ¡Fue muy difícil! Se dice que Tello halló el primer vestigio que lo llevó a descubrir el monumento arqueológico de Chavín de Huántar, cuando se estaba construyendo la carretera Catacuari, en la Sierra de Ancash. Las investigaciones realizadas por Tello sobre Chavín de Huántar lo llevaron a concluir que fue ésta la madre de las civilizaciones andinas del Perú. ¡Eso suena interesantísimo! ¡Yo también quiero descubrir una cultura peruana, Mica! ¡Es verdad! ¡Suena interesantísimo! Yo también quiero descubrir una cultura peruana. Pero Julio César Tello era tan millante que no solo descubrió una cultura, sino descubrió dos culturas. ¿Cuál fue la otra cultura? La cultura Paracas, en el año 1925. Paracas se desarrolló en la península de Paracas, provincia de Pisco. En el año 1926, Tello empezó con una nueva serie de expediciones y estudios donde visitó ciudades como Lima, Arequipa, Cusco y Puno. Para ser más específicas, el Valle Santa, Valle del Marañón, Huánucabieji Catoch y el Valle de Urubamba. La mayoría de estas fueron junto a sus dos discípulos, Rebeca Carrión y Toribio Mejía Césped. Estas expediciones terminaron en el año 1942. Tello también fue catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el área de Antropología, desde el año 1931 hasta el 1933. Como catedrático, él hacía clases prácticas, ya que él prefería llevar a sus alumnos a museos y sitios arqueológicos. Luego, Tello fue profesor de Historia en el Colegio Antonio Ramón. En el año 1937, emprendió una exploración a la costa norte, descubriendo el Templo de Sichín en la provincia de Caspa, del departamento de Ancash. Tello trabajó en expediciones y en restaurar los monumentos más importantes hasta sus últimos días. Lamentablemente, a los 67 años de edad, y después de tantos hallazgos tan importantes, Julio César Tello falleció por cáncer a los cambios. El cuerpo de Tello fue sepultado en los jardines del Museo Nacional de Arqueología y Antropología de la Marguanera Vieja, ahora llamado Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, de Pueblo Libre. Julio César Tello es considerado parte de la arqueología peruana por sus grandes estudios sobre las culturas e historia del Perú. Tello escribió siete libros y miles de artículos para distintas revistas. Entre los premios más importantes, podemos encontrar a la Orden del Sol de Perú y la Medalla de Oro, Diploma de Honor y Resolución de Hijo Adoptivo de la Ciudad Nazca, otorgada por el Consejo Municipal de Nazca. Y hace tan solo tres años, el Museo de Sitio Julio C. Tello, ubicado en la Reserva Natural de Paracas, recibió el premio a Mejor Nuevo Museo de Latinoamérica, otorgado por los Living Culture Destination Awards, en la quinta edición, realizada por el Soul Cannon Stop Club en la Ciudad de Londres. Hoy, 3 de junio, se recuerdan los 74 años desde la partida del gran Julio César Tello. Y tal como él dijo, lo que yo he hecho por mi tierra, nadie lo puede borrar. Nadie lo puede borrar. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Miqueduca. Comparte este video con tu familia y amigos para aprender juntos del Perú y su legado cultural desde la perspectiva de los niños. ¡Nos vemos en la próxima aventura de Miqueduca!